El recién juramentado presidente legislativo Norman Quijano aseguró que fortalecerá programas de medios de comunicación institucionales en los que él y los demás legisladores y legisladoras pueden expresar el trabajo que realizan para darlo a conocer. Siempre he sido respetuoso de los medios. Yo soy un fiel creyente que una democracia se fortalece con una irrestricta libertad de expresión. Para mí los comunicadores, y te quiero decir que guardo buena relación con prácticamente todos los comunicadores, siempre he sido una persona bien accesible a ellos. Jamás me he mostrado esquivo ante la prensa, siempre los escucho. Algunas veces te preguntan cosas compendiosas o un poco complicadas, pero uno debe de estar siempre atento a escuchar a los medios de comunicación porque ellos son la única forma como nosotros podemos llegar a los ciudadanos. El presidente Quijano aseguró que fortalecerá la oficina de transparencia en este órgano de Estado y el oficial de la misma para que la población pueda tener acceso más expedito a la información. ¿Qué porcentaje de información se da que es solicitada? ¿Qué porcentaje es negada? ¿Por qué es negada? El ciudadano tiene que conocer la interioridad de este órgano del Estado en todo aquello que la ley lo respalde. Y eso es parte de la transparencia. Alguien me decía abrir las sesiones de junta directiva, pues yo lo valoro un poco, lo he pensado mucho y todo porque también en junta directiva se ven cosas vinculadas, aspectos puramente administrativos. El presidente parlamentario concluyó que no habrá gastos en excesivos recursos para los legisladores, sino únicamente lo necesario, comenzando por teléfonos y vehículos. Para TVL Noticias, Fernando Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!